Esto es nuevo yo, esto es un sample, hay allá en el South East, esto viene del North East, así que si tienes algo, píralo pa' atrás. Peace nigga, peace, en la escuela en la calle aprendí, pantalón en el costado, caza larga, el gañón cargado que llevo en la espalda, dos tatuajes en el lado, Una lágrima que sobresale, soy un criminal, soy un gangster No camino para ningún lado, siempre ando montado porque yo estoy criminalizado Así que cuando tú me ves, te quedas helado, paralizado, clavado en un clavo Cuando entro a los lugares, todos a mí me están chequeando con mis populares El FBI me están chequeando, vigilando para tirarme en una celda ¿Qué tú piensas? Trataste de tirarme en tierra, de encerrarme, pero todavía estoy afuera Aquí jodiendote la vida, he vivido en urbanitas y con tu vida Volviéndome por cada esquina, eliminando la ladilla Dándole a la gente pesadilla, nunca me vestido yo en pandilla Porque solo yo la hago, solo la pago Si ese envidia lo que tiene, pues vete al carajo Porque a mí tú no me compras ni los tenis Tenis, tenis, tenis